Un incendio de grandes proporciones se reportó a las 3.50 de la tarde de este sábado en una fábrica ubicada en Santa Tecla, entre la octava y la décima calle Poniente, atrás del Centro Comercial Holanda. Dos unidades de bomberos de El Salvador ya atienden el siniestro y las familias que viven a los alrededores ya fueron evacuadas. Según información preliminar, el incendio se originó en la empresa Ibiza, la cual funciona como maquila. Con imágenes de Franklin Zelaya, este es un informe de la prensagrafica.com.